Has evitado dos tiradas completas sin nada, porque al pobre de Tomás tampoco le ha salido nada. O sea que igual has sido posiblemente la persona más inteligente del mundo y aquí sale todo. La verdad es que están siendo escasos los personajes de World Heroes Mission. La verdad, están siendo bastante escasos. ¡Bueno! ¡Fechan! Pone uno que salga. Pone uno que salga yo. Te deseo la mejor de las suertes. 25 tiquetardos y 6.600 gemas. Mucha, mucha, mucha suerte, bro. Vamos allá. Dale caña. Te digo lo mismo que le he dicho a todos. Sumonea como quieras. Esquipea lo que quieras. Insúltame. Todo lo que tú quieras. Adelante. Mucho amigo. Los que se ven vacíos. Sí, la mayoría. Como este. Literalmente la mayoría. Esos tiquetardos. La verdad es que duele que los tengas que tirar en singles. Entiendo la idea, ¿no? Entiendo la idea de que te hagan tirarlos en singles, porque lo que quieren los muy ratas es que no te lleves el SR garantizado de tirar los multi. Pero, ¿qué queréis que os diga? Dejadme tirar los multi. No me des el SR garantizado, pero déjame tirar los multi. Por favor, te lo pido. Es muy molesto. Es muy incómodo. Te lo pediría, por favor. Los que se ven vacíos, dice. Bien. Empezamos bien. Sí, la verdad es que sí. Empezamos fuerte. SR, ole. Bueno, un SR. Ole, ole, ole. A ver. Vamos a poner un multi para que esto se caliente. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Esquipeando tickets y todo. Vamos allá. Primer multi. Me gusta la publicidad encubierta de mi emoticono de cuando hablo en Discord. Tanto me es guapo. Dale, Tipi, descansa. Bueno, no ha salido muy bien. Has pillado el juego desprevenido y no había cargado los guerres. ¡Eh, eh, 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 eh! Pero sí que puede pasar. Sí que puede pasar. ¡No, sí! ¡Deku! ¡Deku! ¿Deku, Deku? No, escúchame. Bien ahí, bien ahí. Escúchame. ¿Han pillado, Pechan, el truco? Cuidado, ¿eh? ¿Puedes a la play? ¿Puedes a la play? ¿Ignorar los tickets? Cuidado, ¿eh? Escúchame, ¿cómo puede salir otro? ¿Es este el truco? ¡Qué bonita! Pero, 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 que pedazo de multi, ¿eh? Y aunque era uno, creo. Ahí está. ¡Qué pedazo de multi! En Deku y bastantes SRs. Por el momento bien. Cinco SRs. Sí, literal, Pechan estaba estudiando. Pechan estaba ahí tranquilamente revisando el algoritmo del juego para saber cómo se subonea de forma eficiente. Y lo ha encontrado. Y lo ha encontrado. Seguimos disponibles para sumos con toda la suerte. Esa es, Daniel. No os preocupéis, le daremos caña. Queda Daniel, queda Diego y no sé si había alguien más por ahí por el chat. Pero yo también tengo que hacer mis re-rolls. Hay gente que hay que darse prisa, ¿eh? Que me quedo sin el login de las cuatro. Me gobierna un multi con 9Rs y una memoria SRs. Es común, es común. Es lo más habitual, de hecho. Vemos que Pechan no abusa de truco. Tampoco hay que pasarse. No, no, no. Hay que engañar el sistema. Y aplicamos aquí. ¡Esa! Y cuando menos se lo espera, ¡pum! Y tenemos. Bueno, de momento nada nos garantiza nada. Pero antes tampoco. Antes tuvimos el fake. Así que aquí puede volver a ocurrir. ¿Se puede jugar en el emulador? No. Por lo visto solo, él es de player. Y antes me ha dicho una persona que nox. Pero si haces cosas raras. Bueno, no ocurrió. Lo intentamos, pero no ocurrió. Se vienen los 9Rs. Se vienen los 9Rs. Se vienen los 9Rs. No, mira, SR. Bueno. Eh. Nice. Ahí mínimo otro. El último siempre es SR. O sea que eso está bien. Oye, 3 SRs. Nada mal, nada mal. Nada, nada mal. Dentro de lo malo, bien. Correcto. ¿Qué tal te fue? Made. Made entiendo que escase. No lo sé. Igual no. Pero bueno. ¿Qué tal me fue? Mal. Muy mal. Pero bueno, podría estar muerto. No lo sé. Nuevo CR. Nice. Qué mola, Tej. Sí, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué guapa! No me gustan, tío. Mira, es que todos esos seres. Todos los que están ahí atrás. Todos. Incluido Camu y Woods. Que no se ve. Pero ahí hay arbolitos. Todos los seres que están ahí. No están en formato VR. Nos falta Moblady. Nos falta Cantorino. Nos falta Best Jenis. Nos falta Camu y Woods. Anda que nos faltan héroes por salir. Bueno, héroes y villanos. Anda que nos faltan. Bueno, otro VR. Nice, nice. ¿Quién? Yo voy a agarrar una última. Si no me sale nada. R. Esa es. Me está saliendo demasiado bien, ¿eh? De momento estamos yendo muy bien. Igual me fue medio mal. Solo un Todoroki y dos de la memoria. ¿Fue mal? Depende de lo que hayas tirado, Star Knight. Si ha sido eso en un multi, pues está bastante bien. El ninja ese que nos acompaña a la cena. Nadie sabe cómo. Bueno, yo por lo menos no sé cómo se llama ese ninja, la verdad. Y mira que es un ninja y debería saberlo. Porque hace suitones. Hace cosas. Pero no me acuerdo cómo se llama ese tío. ¿Cómo se llama el ninja ese? El héroe número dos. No, el héroe número tres era, ¿no? ¿De cómo se llama? El héroe número tres. Pum. El de papel. Sí, creo que es el de papel. Sí, ¿no? Hace cositas con el papel. Es literalmente Conan. El tercero, sí. Pero es que no me acuerdo el nombre. Bueno, mi gemas o tiradas. No se sabe, bata. Es que lo malo es que no sabemos nada. Edshot. Edshot. Oye, está guapo el nombre, ¿eh? Origami. Origami es lo que hace con el papel. Será su quirk el origami. Es el cuarto. El tres es Yerist. Bueno. Era. Pobrecillo. Hostia. No sé. Por lo que yo voy en el manga, aún no lo he visto. De nuevo. Que tampoco lo he visto mucho. De los tres, ¿cuál era mejor sacar? Todo lo aquí. Con mucha diferencia. ¿Ojo? ¿Ojo? ¿No habéis spoiler? ¡Ojo! No. Sí, sí. ¿Spoiler de qué? Pero si eso pasó hace diez temporadas. ¿Spoiler de qué? Venga, Tomás. Muchas gracias por haberte pasado. Muchas gracias por su manera conmigo. Y muchas gracias por todo. ¿No vas al día con el manga? No, aún no. Aún no voy al día con el manga. Dos SRs. Tres. Tres buenos. Bueno. Mejorado. Volvemos con los tickets. El secreto está en la intercalación. Inconfiar. Más que nada inconfiar. Aquí la gente diciéndome que he spoileado. Pero si eso es de cuando All Might se pega con All For One. Pero ¿de qué vais? Vamos allá. Pues era mucho antes, ¿eh? ¿Cuál de los tres ven? Más importante sacar Todoroki. Todoroki es el mejor de los tres. Ahí no muere. Bueno, pero se queda muy pocho. Yo no sé mucho más. Se queda en la puta mierda el men. Bueno. Nada más. ¿Qué dice el puto? ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos? Buenos días. Si no es alguno de los primeros multi-rerroll hago otro. Sí, en eso consiste el re-roll. Si no sale del re-roll, se re-rolea. El objetivo sería, en el re-roll, con las 1200 gemas que te dan, sacarte literal dos héroes de la cola. Dos. Ni uno de Dios ni tres. Dos. A ver si son más, mejor. ¿Tú intentamos engañar una vez más? Ojo. Nada. Y, bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir la magia. Claro, o sea, que, de nuevo, yo he tirado, sí, Marc. Eh, que, es lo de antes. Es exactamente lo que ha dicho Kevin. Que los personajes no son indispensables. De verdad. No os penséis que si no tenéis a estos héroes no vais a poder jugar o que están literalmente turbo rotos. Que no, que no. De verdad. No os preocupéis por esto. Precisamente en el... ¡Fakeout! ¡Let's go! Eh, Negire, sin ir más lejos, para mí me parece mejor que... ¡Ah, Bakugo! Pero ya vi... Espérate. ¡Bakugo, Bakugo! Pero, pero, pero... Espérate, que estoy perdido ya. Había salido Deku, ¿verdad? Sí, estoy Deku, Deku. ¡Vale, celebramos! ¡Tenemos dos! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Bueno, ya. Vamos mejor. Es que ya voy perdido, eh. De algunos compañeros. Correcto. ¿Va mejor que yo o va mejor que todo el mundo ya? Rerrollear a muerte en el reroll y luego rerrollear a World Heroes Mission. No, tampoco os compliquéis mucho la vida con el reroll. O sea, lo importante son los de World Heroes Mission. ¿Qué tal me fue? Muy mal, Marc. ¡Eh! 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 Dos personajes de World Heroes Mission en el mismo multi, tío. ¡Dos! ¡Qué locura! La techa era esa, literal, eh. Que Pecha ha descubierto cómo funciona este juego, eh. A ver si de análisis y estadísticas así funcionan. Lo dicho, lo importante... Lo importante es que tengáis en cuenta que estos personajes no van a volver. ¿Es indispensable tener a estos personajes? ¿Son los mejores personajes del juego? No. Bueno, miento. Todoroki yo creo que sí. Todoroki yo creo que actualmente es el mejor personaje del juego. Pero puedes jugar sin Todoroki. Sin ningún tipo de problema. O sea, sin ningún tipo de problema. De verdad, una de las cosas buenas que tiene este juego, que lo comenté el otro día en el tema de la encuesta, es que todos los héroes son buenísimos. Y no hay ninguno que digas, es que si no lo tengo no puedo jugar. Ninguno. Pero, lo bueno, lo malo, entre comillas, que tienen estas unidades, es que solo están disponibles en este banner. ¿Va mejor que las 300 personas que estamos viendo? Hostia, ¿300 personas? Anuncio. Nada de broma. Nada, de verdad. Muchísimas gracias, gente. Muchas, muchas gracias por el apoyo. De verdad. Bandai quiere la IP de Ketchan. Yo también la quiero, ¿eh? Yo también quiero la IP de Ketchan. Ah, los muslos. Los muslos. ¡Dios! Pero que dos preciosidades de memorias. Bien. Muy feliz, ¿no? Sí, la verdad es que muy bien, ¿eh? Llevas tres. De momento, de la gente que ha tirado, eres la persona que más suerte ha tenido. Tres héroes de World Heroes Mission. Falta la memoria y falta Todoroki. Sí que es cierto que falta el más importante, ¿no? Pero da igual. O sea, tres héroes de World Heroes Mission están muy bien. Muy, 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 muy bien. Yo venía solamente a no estamparme tan feo. 8 héroes como si fuera un SR. Son 80 monedas de dupe que puedes gastar en el personaje que te dé la gana. Es que el sistema de dupes de este juego me parece una maravilla. La verdad. Y lo mejor de todo es que ni siquiera hay distinción entre las medallas de los SRs y de los URs. Simplemente los URs dan más memorias, o sea, dan más monedas y los SRs menos. Pero no hay distinción. Sacando solo SRs puedes sacarte y mejorarte dupes. No sé qué quieres decir, David. No he entendido lo que decías. SR. Vamos. No puede salir Todoroki a la memoria. Sí, sin duda. No le puede salir. Podría ser la mejor cuenta hasta el momento. Después de 20 rolls tengo Todoroki. Oye, pero lo has sacado rápido. Está muy bien. No hay fuguito. Pero puede haber fake out. No, es un viejo. Es un viejo. Oye, aún nos queda mucho, ¿eh? Aún nos queda muchísimo. ¿Otro SR? Venga, Saif, descansa. Muchas gracias. ¿Le quién se la quiero chupar? ¿A quién se la chupó, Pech? Estoy de acuerdo. ¿Otro se ha parecido? Una cosa que no se me lo veía en los putos raids de los ítems para subir personajes. De acuerdo. ¿Cuántas gemas tiene? Tenía un montón. ¿Habías empezado con 7000 o así? ¿Cuántas traías, Pechal? 6500 y 26, creo. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé qué es. ¡Eh! ¡El Air Force! ¡Oye! Ha sacado al mejor DQ del juego. Nada mal. Bueno. Nada, nada mal. Muy bien. Y déjame ver el ticket ahí. ¡Y el sí! ¡Aaah! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué va tan cargado? ¿Por qué el resto no es igual? Hacerlo en un iPhone es una mierda. Es decir, un Android. Es que no sé qué hacéis con un iPhone. Vais de chulos y os pasan cosas. El Ultra Impact es el Dark Souls de los gachas. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Bueno. No. Sí, siempre se deco. Se deco muy bueno. Se deco muy, muy, muy bueno. Si no hay fake out, entiendo que no puede haber VR. Supongo. Supongo, no lo sé. Y ya os digo, si vais a hacer redroll buscando los héroes de World Heroes Mission, tampoco os preocupéis mucho por los héroes del principio. Los que te salgan te han salido. Ya está. O sea, que si te sale Shigaraki y Hawks, tío, quédatelo. O sea, es que tampoco... O sea, lo que te tienes que garantizar sí o sí es la parte del tostón de luego, que son los multis de luego. O sea, tampoco te vuelvas loco con los multis del inicio. Lo que te salga te ha salido y punto. Quédate mínimo con dos, pero no busques sí o sí Bakugomomo o Todoroki Uraraka. No os volváis locos, tampoco. No hay que volverse locos. No queremos tirarnos todo el día aquí. Bueno, sí queremos, pero tampoco tanto. Venga, Will, descansa, bebé. Dile que se cuide Pechan, que puede que le pegue un navajazo. Te dan un multi apenas inicias, te dan dos multis apenas inicias. Nada más empezar tienes para tirar dos multis. Dos multis y unos pocos singles. O sea, me quedé 260 puntos en el otro banner. ¿Oye? Bueno, nada mal. No la esperábamos, ¿no? No había salido animación tocha ni nada, ¿no? Lo que sale ya ahora es de Anansi. Maravilloso. 280 puntos en el otro banner y me levanto hoy con cero. En todos y no me dan ni las gracias. Técnicamente sí te han dado una cosa. Te han dado skip tickets. No es posiblemente lo que tú estuvieses esperando. No te voy a mentir, yo tampoco. Pero es eso lo que dan. Dar skip tickets para... 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 Quitar los... O sea, para... Para... Canjearte los puntos. Estaría mejor que... Venga. Pero tío, pero que le sale todo a este men, tío. Le sale todo a este men, tío. Pero qué pasa, tío. Pero no lo entiendo. Venga, va. ¿Eso es Aizawa? O Sinso. Oye, el amarillo. De puta madre, ¿eh? De putísima madre. Escúchame, va muy cargado, ¿eh? ¿Vendrá uno más? Confiemos. ¿Es la del evento? La del evento. SR. 8-M que no. A ver, la sensación de sumonear. Es que soy medio ludópata. ¿Qué te voy a decir yo? SR. Respétenlo. Respétenlo, ¿eh? Pero sí, un poco sí. Tengo a Pechan en llamada. No se lo voy a decir, pero pienso un poco igual. ¿Por qué simplemente no pasa el banner de exchange? Literal, nadie junta los 300 de exchange. A ver si... Habrá gente que lo junte. La gente que le mete pasta. Ya está. ¿Ojo? No puede ser, no puede ser. De momento no. 6.000 gemas. Sacaré algo. Eso espero, Alberto. Eso espero. Es animación de sumonear. Aquí hay pity, pero el pity es demasiado alto. También es cierto que el pity es demasiado alto, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros llevamos muy poquito tiempo dentro del juego. Igual no es tan poco común llegar a juntar los 15.000. De momento, no lo sé. Ahí es donde tenemos el fallo. Pero no sé hasta qué punto es común llegar a los 15k o es relativamente fácil o puedes hacerlo cada X banners. Todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Que nosotros es que tenemos posiblemente uno de los banners más tochos del juego a las dos semanas de que salga el juego. Pues obviamente no estamos preparados. Es así. ¿Cómo se sientan estas gemas? Pues no habiendo tirado nada y habiendo hecho toda la historia y todo lo que había hasta el momento. 5.000 diamantes en Neyir era estar en el banner. Y era obvio que iba a estar. Y os lo dije. Seguramente estará. Y ahí está. A ver, lo bueno que ahora mismo tiene Pechan es que incluso si no le sale Todoroki o no le sale la memoria, a él sí que le interesa seguir. Y en todo este mes estoy seguro de que va a poder sumonear mucho, mucho más. Simplemente con las tiradas gratis y los tickets y demás. Va a poder sumonear mucho más, con suerte incluso para asegurarse a Todoroki. Quizá, ya veremos. Yo confío en ese ticket que sobra. El ticket que sobra es literalmente el Todoroki, eh. Sería bastante bonito. ¿Me puedes saludar? Me llamo Yamba. Se pronuncia Yamaba. Un saludo. Yamaba. Pero siempre lo he dicho. No me gusta que me pidáis saludos. Saludadme. Si yo con eso soy... O sea, cuando me saludáis, os saludo. No hace falta que me pidáis un saludo. Es muy raro. Oye, ¿me saludas? Oye, salúdame tú a mí. Un poquito de educación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alexei. Al final... Al final te dan muy poquitas gemas diarias. Sobre todo si lo comparas con el Piti. Porque es que, quiero decir, es un poco irrisorio que te den 15 gemas diarias cuando necesitas 15.000 para garantizarte un personaje. Porque 15 es un tercio de single. Que vale, que sí. Que cada día tienes un single gratis. Pero, joder. ¿15 gemas? Su puta madre. Hola, Caza. ¿Me saludas? Aquí un paneo. ¿Kidishima o R azul es el mejor que Dishima? A ver, no es que sea el mejor... No es que sea el mejor que Dishima. Es que el color azul es el mejor equipo. ¿Te ha salido algo en el huerto? Hostia, pues no lo sé, que dota. Creo que sí. Pero no lo sé. Eso lo lleva... Ya te lo digo. Lo lleva mi madre. Yo no sé plantar cosas. Autocorrector era... Jamba. Ah, vale. Jamba. Un saludo, y todo. Minimo un single, como en todos los putos juegos. Sí, que te den todos los días 50 gemitas. Yo creo que tampoco es descabellado. ¿Y se viene todo oro aquí en este ticket? Ojo. Habría sido un precioso. ¿La señora? ¿Está bien? Jajajaja. Juega la pasiva luego a cubo. Luego los analizaremos, ¿ok? Luego los analizaremos a los tres. Nos quedamos así entonces. No, Pechan. Ha estado muy bien. Ni tan mal, ni tan mal. Ha sido con mucha diferencia el que mejor ha salido. Pero con muchísima diferencia, ¿eh? Una auténtica maravilla, ¿eh? Pues del fail. Del fail de hace rato. Literal. Por hacer hacks. Literalmente por hacer hacks. Por esperar para hacer hacks. Pues nada, Pechan, tío. Enhorabuena. Literal, enhorabuena. Y mucha suerte para intentar sacar ese Todoroki en lo que... En lo que queda. Aunque queda mucho. Yo estoy seguro que lo podrás conseguir. Enhorabuena, Aguapetón. Un placer haber superado. Gracias, Kati. Venga, Aguapetín. Gracias, bro. No, Curve este juego no lo está jugando. Literalmente porque es bobo. Porque dijo, no, es que no tengo tiempo para más gachas. Literalmente es bobo, tío. Curve es literalmente bobo. Venga, Puzzle, descansa. Venga, Rob. ¿Cómo estás, Aguapetón? Buenos días. Estás pensando que justo que no lo dieron a Todoroki. Nada, joder. Yo me alegro por todos, de verdad. Ojalá os salga a todos todo. Si os sale a todos todo y a mí no me sale nada, lo compro. Ojalá, nada. Tampoco soy tan gilipollas. Si os sale a todos todos y a mí... Yo solo me quedo con el Deku. Y con... Y con el Bakugo. No me dice el Todoroki. Me quedo solo con Deku y Bakugo. Por favor. Dame algo más. ¿No se puede hacer la sesión simplemente iniciada con cuenta nueva? Pues no lo sé. No sé si lo puede hacer la sesión, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!